Miguel José Moya, imputado en la Operación Medusa, habló y cantó como Jirón Jiménez cuando admitió no haber dado los cursos, por los cuales le pagaron 20 millones de pesos. A continuación le ofrecemos todos los detalles. Quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Un medio de comunicación independiente y además podrá ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? El imputado Miguel José Moya, contratado durante la gestión de Janalain Rodríguez para dar cursos en la Procuraduría, admitió que no impartió tales talleres, por los que le pagaron cerca de 20 millones de pesos. Moya fue citado en varias ocasiones a la Procuraduría General, donde acudía con su abogado, Cándido Simó, y en uno de los interrogatorios en presencia de su abogado, manifestó que en el año 2017 fue contactado por Rafael Estefano Canosaco, entonces funcionario de la gestión de Janalain Rodríguez, con quien se terminó reuniendo un poco después. Una vez ganamos la licitación, lo que encontramos es que el procurador quería crear un show de marketing con el caso Odebrecht. Así lo dijo en el interrogatorio el señor Moya, quien también admitió que no había impartido ningún curso, como consigna la Procuraduría General en los pagos que les realizó. No, no impartí docencia, diseñé una estrategia de estabilizar el clima laboral, que contenía varios componentes, incluyendo el diseño de un proceso de capacitación, no facilitar la capacitación sino diseñarla, y el segundo componente, trabajar en el aspecto reputacional, en la recuperación de la reputación de la institución. Dijo Moya. El señor Miguel José Moya es gerente de la empresa Desarrollo Individuo y Organización, mejor conocida por sus siglas Dio SRL. Esos contratos y pagos se produjeron entre los años 2018 y 2020, y llegaron a tener un valor total de 19.683.600 pesos. El primer contrato fue firmado el 16 de febrero del año 2018, con la Procuraduría General de la República, siendo representada por el implicado en la Operación Medusa, Jonathan Joel Rodríguez Invert, y Moya dando la cara por la compañía Dio SRL, y el acuerdo fue suscrito para que Moya, asesor del también acusado Yanalai Rodríguez, durante su gestión al frente del órgano persecutor, lleve a cabo una serie de talleres de capacitación al personal de la referida institución. Este tenía un valor que rondaba los 3.7 millones de pesos y fue pagado en tres cuotas de alrededor 1.2 millones de pesos los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del año 2018. Lo anterior era el patrón utilizado por el grupo, según el Ministerio Público, y consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicado siempre a Dio SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba en contrato con la autorización de Rodríguez Invert, es director financiero de la Procuraduría General de la República y del propio Yanalai Rodríguez. Esto se repitió con el contrato del 18 de junio del año 2018, que sirvió como renovación de contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados el 18 de octubre del mencionado año. Asimismo, un día antes de ese depósito, Rodríguez Invert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que Dio SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a 2.485.600 pesos. Ya para febrero del año 2019 fue rubricado otro contrato de servicio de capacitación especializada, con un precio igual a los dos que le precedieron, y que fue pagado el 28 de marzo siguiente, usando el modus operandi acostumbrado, cuotas de 1.2 millones de pesos. A mediados de diciembre próximo desde la Procuraduría General de la República, se emitió un cheque de 1.242.800 pesos, bajo el concepto de talleres de integración para fortalecer el clima laboral, tomando como base el documento de reconocimiento de deuda, elaborado por Rodríguez Invert, compromiso que ya había sido cumplido. Un par de meses después, a finales de febrero del año pasado, se firmó otro contrato entre la Procuraduría y la empresa representada por Moya, en esta ocasión de capacitación especializada, con un valor de 4 millones 770 mil pesos, y que fue pagado para el junio siguiente a través de transferencias. Otro punto importante en la investigación, es que los talleres que tenían que ser impartidos por Dio SRL, eran inexistentes, hecho que fue encubierto por personal de la Procuraduría General de la República, según señalan los fiscales. En el documento se detalla que en los informes de servicio de capacitación realizada por el Departamento de Gestión Humana, tiene una lista de empleados que aseguraron no asistir a estos talleres, y que el listado que indica a los que sí confirmaron su presencia, pertenecía a otra actividad institucional. Similarmente está el caso del exdirector general de carrera del Ministerio Público, Víctor Lora Invert, quien es señalado como la persona que realizó la petición de llevar a cabo los cursos, solicitud que terminó en el contrato de febrero del año 2019, y el responsable de emitir constancia de servicios prestados, sin ningún aval de asistencia de personal, o de los días en que se sostuvieron esos encuentros. Esta maniobra de igual forma se repitió para el último acuerdo, reseñado en el documento de los fiscales. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario, y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.